¡Hola! Yo soy Blue. Quiero darles la bienvenida a la edición de la fiesta de Carnaval de Río. Sé que quieren ver la película, pero también deberían ver los extras. En realidad son grandiosos. ¡Oh! Y no se pierdan las exclusivas de Angry Birds. ¡Oh! Y no se pierdan las exclusivas de Angry Birds.